Tenemos todos, o me esté dando yo a entender bien, no sea que no haya preguntas porque no me entienda nada o porque todo está súper claro. En realidad no es un trabajo difícil, es casi de sentido común, como les digo, hay mucha teoría al respecto de lo que estamos trabajando de un perfil profesional, pero aplicado a un consultor empresarial, pues casi no hay como estas guías que te puedan servir y llevar desde la práctica profesional hacia este tipo de elementos y es valioso y necesario contar con esta clase. La clase de herramientas se las recomendamos mucho, que si se dan cuenta, pues no es cosa del otro mundo más que empezar a delinear uno mismo sus propias capacidades, sus propias habilidades, su perfil como consultor empresarial. Bueno, pues como les decía hace ratito, tenemos que ahora buscar cómo encajamos nuestro perfil hacia el servicio de consultoría integral y bueno, partimos de estas interrogantes. Entonces, ¿qué problemas identifico? Cuando uno llega a la empresa, lo primero que uno dice es, bueno, seguramente que el que te va a contratar trae una inquietud y pues platico, oye, Mónica, fíjate que traigo un tema en mi empresa, pues me están renunciando la gente, no logro mantener un equipo de colaboradores estable, oye, ayúdame, ayúdame, no sé qué está pasando, les pago bien, les doy, o sea, algo no sabe qué ocurre y entonces me llaman. Entonces, tú llegas y de entrada empiezas a escuchar al cliente y a empezar a identificar problemas, te empiezas a platicar y tú empiezas a revisar qué es lo que pasa y saber, observar qué problemas identificas. Ahora, después ya que tienes como esa lista de qué problemas identificas, qué problemas puedes resolver, cuáles están en mi tramo de acción, de acuerdo con mi perfil profesional, en qué sí le puedo ayudar a la empresa y cómo lo hago, cómo le ayudaré a resolverlo. Y esto pues va a una situación un poco más profunda, que significa el armar una hipótesis de problemas. Primero, pues el identificar yo desde mi perfil, desde mis anteojos con los que mido la realidad, pues empieza a hacer una lista, ¿no? De hipótesis de problemas, donde digo, bueno, tal vez esta persona que tiene una rotación de personal muy alta, debido a que a cada rato le está renunciando a la gente, pues qué problemas se les ocurren que puede haber, ¿no? Pues quizás que no hay claridad en las instrucciones, quizás que lo que hace la empresa no es algo que le atraiga a los empleados, o tal vez no hay un proceso de inducción a la empresa donde les digan de qué va la empresa, tal vez no ven un, este, los empleados no ven un panorama o posibilidades de crecimiento dentro de la empresa, por eso se van, o piensan, se imaginan que la empresa hace una cosa y hace otra y se decepcionan y se van, o no hay un ambiente sano, o a lo mejor hay una, como dicen por ahí a veces, ¿no? La expresión tan fea, pero que la voy a utilizar para ilustrar un poco este contenido que estamos explicando, el de la manzana podrida, ¿no? Que a lo mejor en la empresa hay una manzana podrida que no la han identificado, que se mueve por debajo del agua, que no se nota, se maneja de bajo perfil, pero que afecta en las relaciones al equipo de colaboradores. No sé, pues son hipótesis, son especulaciones de, o más que, cuando uno no tiene la información, pues son esas, ¿no? Son especulaciones, se convierten en hipótesis del problema cuando empiezas a encontrar evidencia que te lleva a escribir un enunciado en el que dices, bueno, pues creo que estos son los problemas que estoy identificando. ¿Y qué problemas de esos que identificas puedes resolver? Por ejemplo, a lo mejor un problema es que hay una ausencia de contabilidad en la empresa. Quizás el empresario inició solo, no tiene formación de contabilidad, y a veces yo les preguntaba en un diplomado acá, pues no lleva ni un registro de ingresos y egresos de la empresa, que es básico, como nosotros, ¿no? Las finanzas personales, cuántos de los que estamos aquí realmente registramos cuánto nos gastamos diario y cuánto tenemos como ingreso diario, y entonces luego gastamos más de lo que tenemos porque no tenemos este orden en el gasto de las cosas que compramos. Y nos lleva un desorden en los ingresos y luego tenemos deudas y con la soga al cuello y empiezan los residuos, ya saben, ¿no? Entonces, todos estos problemas se vienen originados de una ausencia de contabilidad. Entonces, hay empresas así, ¿no? Que ni siquiera se enteran que traen broncas financieras porque no tienen un contador que les esté llevando el registro de sus ingresos y egresos. O tal vez otro problema que puedo resolver si eres contador o eres fiscalista. Esa desorganización y desfase en el registro contable, ¿no? Que no hay fechas, que no sabes cuándo se hizo la erogación. Pérdidas de movimientos de caja, el laberinto del destino del dinero. Entonces, me acuerdo de una empresa que estuvimos dando en la consultoría hace tiempo. Y resulta que se gastaban las cosas, pero en el estado de cuenta, a la hora de que hacían las transferencias, no ponían un concepto que diera la indicación o la información de en qué se gastó ese dinero. Entonces, andaban ahí, le preguntaban a la directora, que era la que hacía los movimientos. Entonces, oye, ¿y de qué fueron estos seis mil pesos? O sea, ¿a dónde se fueron? ¿O qué fue lo que compraste con estos seis mil? Porque decía un nombre o unas siglas. Y entonces, la pobre contadora, en este caso, que era una contadora, decía, no sé en qué se lo gastó. Entonces, quiere que andemos adivinando cómo puede hacer un registro contable de ese tipo de movimientos. Si no, a veces, ni los mismos que hacen las operaciones financieras ponen una información siquiera que ayude un poco. Pues, justamente por esto, ¿no? Entonces, puede ser que este tipo de problemas realmente adquieren una mayor dimensión si no se atienden al dinero. Luego, partidas mal asignadas, sin estructura de cuentas. Que esto, a lo mejor, entre los contadores es súper común verlo. Que hay dineros que son para una cosa y los ocupan en otra. Y luego ya no saben, ¿no? Entonces, empieza a ser un desorden financiero. Tenemos así una ausencia de política de gastos. ¿En qué sí es prioritario gastar y en qué no? Tal vez no lo hay. Tú, como consultor empresarial, a lo mejor, si ya viste esa lista de problemas, tal vez puedes resolver estos, ¿no? A lo mejor hay muchos otros, pero elegís que puedes resolver. Ahora, otro ámbito más general, ¿no? La gestión y control financiero. Puede ser un problema que tú, o un ámbito problemática, resolver la asesoría tributaria o la auditoría. Que es, pues, puede ser la auditoría tributaria o auditoría en general y el análisis contable. Que son, digamos, ámbitos en los que quizás los contadores o los financieros pueden estar involucrados. Los economistas también, a veces, ¿no? Si se le da esta parte de los actuarios, que también son muy socorridos sus aportaciones en estos ámbitos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, bueno, vas a necesitar algunas herramientas, por ejemplo, como el liderazgo, el trabajo bajo prisión, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. De entrada, ¿por qué? Pues, porque vamos a necesitar y conocer la información. Luego, las mismas empresas que te contratan como consultor no te sueltan la información o te dicen una parte, te dan en cachos la información y no puedes saber o no puedes dimensionar correctamente el problema. Porque tal vez la confianza no ha sido la suficiente o quizás no tuviste como ese liderazgo de buscar que te pudieran facilitar las distintas áreas, la información necesaria para establecer un diagnóstico adecuado. Entonces, haría falta, ¿no? Ocurre a veces en algunos servicios de consultoría donde, pues, te van dando la información en cuenta, o sea, si eso complica. O sea, casi siempre hay que aprender a desarrollar de un inicio unos mecanismos de comunicación efectiva que nos permitan obtener la información mínima necesaria para establecer un diagnóstico de los problemas adecuadamente. Este tipo de elementos, pues, son como estas ideas de lo que pudiéramos hacer adicción a lo que nos estamos enfrentando cuando llegamos a brindar servicios de consultoría. Desde luego, hay muchos más, ¿no? ¿Qué otros más tenemos? Tenemos distintos campos. Tenemos el tecnológico que tiene esta relación con las tecnologías de la información. Desde luego que hoy, pues, le dedicamos un espacio importante a todas las áreas que implican la digitalización. Si bien no somos nosotros informáticos, ni ingenieros de computación, ni nanotecnólogos, ni no tenemos ese expertise, o tal vez si aquí hay alguno, pues, les felicito que estemos en este, coincidamos en este espacio. Pero es muy poco común que estas personas que tienen estos expertise andan por aquí, aun cuando en sus despachos lo que hacen, pues, son herramientas y soluciones tecnológicas. Pero, pues, sí son ámbitos de necesidad dentro de una consultoría integral. Ahora, como les decía, pues, las empresas tienen un componente digital que es transversal, que permea, es decir, que permea a las distintas esferas de la actuación de consultoría para una empresa. Y que por eso está al inicio de esta cadena de ámbitos para atender o para identificar problemas en las empresas. Entonces, vas a encontrar problemas en las empresas en el ámbito tecnológico o en el ámbito normativo. Entonces, nos ocurre que, pues, lo normativo, pues, toda la que, la reglamentación, todas las, pues, estas reglas de operación, leyes, lineamientos, todas estas circunstancias, estos marcos a las que estamos sujetos nosotros como consultores y las empresas por su parte, ¿no? La ley de sociedades mercantiles, que seguramente ustedes conocen o que si no conocen hay que empezarse a empapar de esa ley, pues, para conocer el marco general normativo de cómo operan las empresas en nuestro país. Esta parte, pues, es esta situación de lo normativo, de las situaciones legales de la empresa que se deben a las que se está sujeto. Es otro de los ámbitos que hay que involucrar, pero que además desde la visión que les decía hace un momento, desde estos canales digitales que ahora están surgiendo. Y cómo el consultor empresarial, pues, tiene que empezar a jugar, el llevar a la empresa a reconocer la interdependencia que se tienen entre estos ámbitos, ¿no? Desde las tecnologías, en la parte normativa, cómo permean a la parte financiera, a la parte social, a la parte del mercado y al tema político. Es decir, pues, ya eres politóloga y por eso metiste la esfera de lo político, ¿no? No, solo está ahí porque finalmente la empresa está dentro de un ecosistema en el que estas son variables con las que tiene que lidiar. Uno, como consultor empresarial, debe también mantener en su marco de visión sistémica, pues, la pusimos así en estas esferas, que son los ámbitos en los que podemos extraer o subtraer estos problemas para los que somos muy buenos, de acuerdo con nuestro perfil profesional, en resolver. La parte económica financiera, que aquí, pues, entraría esta parte de contabilidad, de finanzas, de si la empresa tiene deuda, de qué capacidad de crédito tiene, o qué capacidad de ventas puede lograr de manera anual, cuál es su potencial de crecimiento, cuáles son sus perspectivas financieras, su aportación al PIB, su aportación al empleo, pues, son estas aristas que, de alguna forma, desde la consultoría integral, pues, ahí también puedes incidir si eres un economista, ¿no? Entonces, en el tecnológico, pues, desde luego alguien que a lo mejor tenga esta formación en procesos industriales, o hay informáticos, computólogos, bueno, de todo, de todas las ramas de las tecnologías, la nanotecnología, todas estas actividades que ya están involucradas, a lo mejor estás en ciencias de la comunicación, pero tienes tu especialidad en marketing, ¿no? Entras en esta parte de lo tecnológico. Normativo, pues, si eres abogado, o eres contador, o eres actuario, pues, pudieran entrar dentro de esta parte de lo normativo. O eres politólogo también, los politólogos pueden, o se les puede facilitar, según sus conocimientos técnicos, esa área de la empresa. La esfera de lo económico-financiero, pues, como ya lo dijimos, ¿no? Puede ser un economista, o un contador, o un fiscalista, o un experto en finanzas. Y la parte social, pues, ahí puedes tener tu sesgo sociológico en el que, como su nombre lo dice, ¿no? Pues, empiezas a mirar cuál es el terreno de lo social que la empresa está visualizando, donde a lo mejor se están presentando problemas de situaciones entre las circunstancias de, tal vez, de desigualdad de los empleados, el trayecto que hacen de su casa al trabajo, o el lugar del que viven, o el tipo de cultura que tienen. En fin, pues, esta parte también, cómo la empresa contribuye a una situación de tejido social. Ahora está, como les decía, muy de moda estas empresas que desarrollan estrategias a través de las cuales puedan obtener un valor reputacional desde el punto de vista social. Hay una cosa que se llama empresa socialmente responsable, que es un distintivo, el ESR, que se les otorga a empresas que tienen alguna práctica que las califica como socialmente responsables. Y como consultor a esa empresa, ya les puedes a veces, si es tu expertise, si te late esta parte del ámbito de la empresa, el ayudarles a obtener esa certificación, o ese distintivo que lo otorga el CEMEFI, que es el Centro Mexicano para la Filantropía, que se dedica a impulsar que las empresas obtengan este distintivo, considerando ciertos atributos que involucran todo un tema de impacto social en donde están instaladas las empresas o donde tienen operaciones. Entonces, por ejemplo, hay, y les voy a hablar, estas empresas que contaminan, ¿no? O ahora que traemos un tema del agua, está la industria Coca-Cola, que pues muchos de ustedes saben que estuvieron teniendo baja en ventas porque se les asignaba la culpabilidad de alguna forma de estar incidiendo en que México sea uno de los países con mayor nivel de diabetes a nivel mundial. Hay más diabéticos en México porque consumen Coca-Cola, porque consumen Bimbo, porque el consumo de ciertos productos, pues hace una predisposición y hace un daño, un impacto social negativo. Entonces, ¿qué hizo Coca-Cola? Ahora Coca empezó a incorporar productos de baja contenido en azúcar, ¿no? Entonces ya sacan la Coca-Cola. Pero les decía la vez pasada, pues ahora son una empresa que vende más agua que Coca-Cola porque se dieron cuenta de esto. Y entonces en sus campañas de comunicación, ¿qué es lo que están buscando? El tener un impacto social diciendo, no, pues sí, yo estoy generando, sí, sí, el consumo, no lo dicen, ¿verdad? Pero pues se sabe el análisis que el consumo de Coca-Cola tiene una relación positiva directa con el incremento de personas diabéticas que consumen Coca. Y entonces ellos en algunos estados del sureste mexicano donde no hay acceso al agua potable debido a las condiciones rurales de baja infraestructura social, pues lo que hacen es dotar de plantas de agua potable. Y entonces empiezan a hacer sus campañas. Miren, tengo esta organización con ProNatura. Me tocó ver un caso particularmente donde las señoras empezaban a organizarse para que Coca les diera estas plantas que ellas pudieran, estas plantas potabilizadoras que ellas las pudieran administrar y de alguna forma ya tenían resuelto su problema de acceso al agua y entonces Coca lo que hace es registrar estas actividades para obtener su certificación como empresa socialmente responsable. Entonces buscas como consultor empresarial decirle a la empresa, pues mira, si tú tienes prácticas ecológicas, tienes prácticas de seguridad social para tus empleados, de manejo del estrés entre tus colaboradores, pues te puedo dar tu distintivo de empresa socialmente responsable. O si tú haces un código de ética que a lo mejor no lo tienes, puedes mejorar el clima laboral. Entonces bueno, en esta parte social, no solamente para el ámbito interno de la empresa, respecto del flujo del proceso productivo, del proceso de prestación de servicios, sino hacia afuera, al ámbito externo, pues es un tema que la consultoría empresarial puede incidir. Y la parte del mercado o el cómo desarrollas clientes, cómo le das visibilidad a la empresa dentro de un mercado, le creas mercados nuevos, lo haces, la llevas a expandir sus mercados, tal vez son unas empresas regionales o empresas locales, pues el buscar a través de las tecnologías, el llegar a más entornos, no necesariamente el local, sino llegar a más. Y el político, pues desde luego que siempre va a jugar un papel importante que tiene que ver con una postura hacia el gobierno, de colaboración o de oposición, casi siempre lo más recomendable es, pues las empresas quieren llevar a una buena, una relación constructiva con el gobierno, independientemente del partido político de que se trate. Tan es importante que hay muchas empresas de las que se dice que hacen aportaciones a las campañas políticas, y entonces el consultor empresarial, pues tiene que, si es su expertiz, si es su ámbito, y le encantan estos temas, pues puede orientar a la empresa, ayudar a desarrollar un programa de acción política, de tal modo que, pues es una empresa que colabora con la democracia, una empresa que colabora con la igualdad, con la estabilidad del país, y que además tiene un gobierno corporativo, a veces las empresas, pues cuando son de un tamaño pequeño, son micro y pequeñas, pues tal vez no necesitan un órgano, un gobierno corporativo dentro de su toma de decisiones, cuando las empresas ya son más grandes, pues ya van a tener su junta de socios, o su asamblea de socios, o su consejo consultivo, o su consejo directivo, pues esta parte de la empresa, es algún ámbito que quizás también el consultor empresarial, le guste este tema, pues se pueda involucrar, ahora bien, yo les decía la sesión pasada, pues puedes tener un consultor generalista, o un consultor especialista, pues el generalista, se conoce de manera general, como su nombre lo dice, todos estos ámbitos, pues tiene una idea de cómo debería funcionar la empresa, en cada uno de estos aspectos, que pueden tener el involucramiento, con el consultor empresarial, pero también puede que nada más se agarren algunos de los nichos, algunas de las esferas, y entonces eres un consultor especialista, que por favor le entres al tema del mercado, eres buenísimo para el desarrollo de nuevos clientes, para hacer seguimiento de clientes y ventas, pues estás ahí, y si eres el bueno de la toma de decisiones, el que empuja la toma de decisiones y ayuda a los, entonces ese es el que va a estar ayudando a los gobiernos corporativos de las empresas, a sus consejos constructivos, o sus consejos directivos, o sus asambleas directivas, a sus presidentes de juntas directivas, a tomar las decisiones, diciéndole el mapa de riesgos, qué riesgos tiene tomar una decisión u otra, qué riesgos tiene llegar a este mercado, o qué riesgos tiene llegar a cierta toma de decisiones, y cómo se pueden mitigar esos riesgos, entonces esto es lo que hace el consultor, que se involucra en la arena política de la empresa. Así que ese es, digamos, en términos generales, el panorama de las distintas esferas de la consultoría empresarial. Entonces, ¿ya viste tu perfil por dónde va? ¿Dónde podría encajar? Entonces, dice, aquí les puse una tira de Mafalda, soy su fan, ¿no? ¿Qué dice? Pues, ¿dónde encaja tu perfil? Le dice Mafalda, aquí a Felipe, ¿qué te parece esta frase, Felipe? Conócete a ti mismo. Le dice Felipe, me parece excelente, es más, de hoy en adelante comenzaré a ponerla en práctica. Sí, señor, no voy a parar hasta llegar a conocerme a mí mismo y saber cómo soy yo realmente. Entonces, dice, Dios mío, sí, y si no me gusto, es que es solamente para hacer esta alusión a la importancia de saber dónde encaja tu perfil y donde tú te sientes a gusto. Entonces, ya una vez que tú tienes reconocido tu perfil, que estás viendo la amplia gama de posibilidades donde puedes incidir como consultor empresarial, entonces dices, ¿y ahora cómo le hago? Que era la otra pregunta que decíamos, ¿cómo le hago? Esta es una indicación o una propuesta de cómo se hace el servicio de consultoría integral, cuáles son sus pasos. De hecho, si ustedes revisaran estos estándares de competencias laborales del CONOCER, que si no los han escuchado, pues les quiero decir como paréntesis que el CONOCER es esta empresa, bueno, es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para acreditar conocimientos que no necesariamente los hayan obtenido de una institución educativa como las universidades, que no son licenciaturas, me explico, sino que son competencias laborales que a lo mejor has tenido en la práctica, pero que pues no estudiaste o si estudiaste, quisiste llegar a un conocimiento específico, un dominio específico por tu experiencia y que combinado con el conocimiento, pues se homologan. Entonces, para evitar que haya prestación de servicios, Patito, por decirlo de algún modo, pues se invita el CONOCER que es autorizado por la SEP a tener una certificación que tenga un piso común de conocimientos que se pueda ofrecer al mercado del conocimiento y tengas este respaldo institucional y que sea profesional. En mi caso, por ejemplo, yo tengo la certificación del CONOCER para el diseño de cursos, para la capacitación de cursos y para el diseño, perdón, para la evaluación de cursos. Entonces, a mí el CONOCER, yo, por ejemplo, que soy politóloga, pero, y que en la vida he hecho bastante trabajo de consultoría empresarial, pero si bien no estudié Administración de Empresas, pero en la práctica y estuve estudiando muchos otros cursos al respecto de las empresas y la economía, pues como decía, 10 años en economía, y dices, bueno, para poder ofrecer servicios en este ámbito, tener la autorización institucional para hacerlo, pues puedo tener esta certificación y pues hago tu certificación. Así que, bueno, es confiar de que los contenidos que estamos desarrollando tienen este respaldo, desde luego para su profesión y tienen este valor. No solo del conocimiento técnico, sino también de la práctica y de la experiencia. Entonces, bueno, dicho esto, este pequeño preámbulo para hablar del CONOCER, el decirles, ¿no? Pues, ¿cómo haces, ahora, cómo le haces para hacer tu trabajo de consultoría? ¿O qué implica este servicio de consultoría integral? Bueno, primero que nada, un encuadre, ¿no? En el que tú pones, ¿qué es el encuadre? Pues, cuando tú vas a tomar una foto, tomas tu celular y te ubicas en una posición para encuadrar la imagen que quieres tomar. En la consultoría integral es exactamente lo mismo, ¿no? Es el establecer el marco de acción en el que te vas a desarrollar. Entonces, ya tú dices, ah, pues, yo me voy a ir a la parte normativa, o me voy a ir a la parte social, o me voy a ir a la parte política. Se encuadras, pero reconoces las esferas diferentes de la empresa, en el ámbito general, y entonces se encuadras y dices, este va a ser mi ámbito particular. Y eso es el encuadre, el fijar los alcances de lo que vas a hacer como consultor empresarial con el precio. En ese encuadre, pues, hay que hacer esta detección de necesidades, ¿no? Entonces, les decía, pues, necesitamos identificar cuáles son los problemas. Entonces, armas un listado de hipótesis de problemas que todavía son hipótesis hasta que no las valides con tu cliente y no les pongas nombre y apellido. Entonces, primero detectas todas las necesidades de la empresa en el ámbito que tú decidiste delimitar. Luego trabajamos en esto que se llama el diagnóstico. Para este diagnóstico, desde luego, pues, hay metodologías. Está el Foda, que aunque ya es muy viejito, que seguramente todo el mundo lo maneja. Ya está mi hija, la primaria, ya trabaja el Foda. Este, y bueno, dices, wow, ¿no? Entonces, el Foda, aunque es una metodología muy viejita para diagnosticar, sigue siendo vigente. Me parece que es una forma muy, muy práctica para hacer un diagnóstico. Hay otros diagnósticos, otras metodologías de diagnóstico, pero, por ejemplo, hablemos de esa particular. Así que puedas, este, identificar las fortalezas, oportunidades, desabilidades y amenazas que hay en los problemas de una empresa, si no se resuelven, o si se resuelven, qué oportunidades puedes llegar a tener, pues ya, te pones a hacer el diagnóstico en esa, para esas necesidades. Entonces, dices, este tamaño es el problema. Eso es el diagnóstico, el dimensionar, el...